Y ahora escuche la siguiente información, un juez federal ha concedido una suspensión definitiva que ordena al gobierno federal detener la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía hasta que se fundamente la cancelación del puerto aéreo en Texcoco. En un comunicado publicado por el colectivo No Más Derroches, se da a conocer que esta orden judicial dictada por el juez quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México también ordena a las autoridades mantener las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es decir, del aeropuerto de Texcoco. No pueden demoler absolutamente nada de acuerdo a esta orden judicial. Con esta nueva medida, cautelar la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva.